... ¿Qué? ¿Se ha descargado ya la aplicación de Fisia o no? ¿Se acaba de incorporar al programa? ¿Quieren que se lo explique? Fisia es una aplicación que es, digamos, el corazón de la empresa que concursa esta noche. Es la última empresa de este proceso de 12 finalistas de un concurso del Ayuntamiento de Málaga que se llama Premio Junior de Empresas. Es un concurso que intenta localizar cada año, digamos así, 21 ediciones, a la mejor empresa de nuestra provincia prácticamente. Porque es que, la verdad, que al final, ustedes saben que a Málaga se viene todo el mundo a emprender. Normal. Porque de eso hablamos mucho aquí. Y lo hacemos además con especialistas, con instituciones que colaboran con el INFE en este proceso de selección de nuestro ganador o ganadora. Cada noche, aquí, en nuestro plató, además de nuestros concursantes, que en este caso es Miguel Jiménez de la empresa Fisia, esa aplicación de la que les hablaba, que se podían haber descargado en el intervalo este que hemos estado nosotros descansando también, pues este jurado, que está formado por Félix Infante, de la Confederación de Empresarios, Joaquín Artacho, del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, el, digamos, el instigador de este proyecto, que es el Premio Junior de Empresas, y también la Universidad de Málaga, representada esta noche por el director de Empleabilidad y Emprendimiento, Antonio Peña Fiel, pues este jurado, que tiene otros componentes, decide al final entre esas 12 empresas quién debería ganar el concurso. Pero en este programa, semana tras semana, las vamos analizando para que ustedes las conocan y también las puedan votar, además de ellos, a través de unos enlaces que habilita el INFE en sus redes sociales. Pero, bueno, llevamos ya una primera parte que hemos contado un montón de cosas de Fisia. Ustedes pueden meterse, bichear en Google, a ver qué tal, a ver si pueden recuperar el tiempo perdido, si no, tendrán que ver la primera parte en nuestra página web, porque todavía estarán a tiempo de votar hasta esa selección final, que será ese conocimiento final de quién será el ganador, que será el próximo día 18. Por cierto, en nuestra ciudad les daremos más detalles. Bueno, es una gala que vamos a realizar el próximo día 18 y que será emitida también en Canal Málaga. Pues, como les decía, si quieren ustedes conocerlo, pueden meterse en las redes sociales, porque ese es otro capítulo que también analizamos programa tras programa. Cómo ellos se venden, cómo se dan a conocer a sus potenciales usuarios, que pueden ser cualquier persona, porque estamos hablando de una aplicación que lo que intenta es facilitar el acceso a la fisioterapia de cualquier persona. Democratizar, como decía anteriormente Miguel, este servicio. Tenemos a los especialistas del Club de Marketing de Málaga, que semana tras semana nos ayudan a analizar exactamente cómo ellos se posicionan en las redes sociales y su imagen de marca. Nos vuelve a visitar esta semana de nuevo Pilar Rodríguez de Your Shoot List. ¿Qué tal, Pilar? Por favor, cuéntanos un poquito. ¿Qué tal lo hace Miguel? Muchas gracias, Ana. Y buenas noches. Hoy vamos a hablar de fisia. Lo que me ha llamado la atención al principio es que la gama de colores en la página web y en las redes sociales es diferente. En la página web, bueno, en las redes sociales es en naranja y verde y en la página web aparece en verde y blanco. Una empresa nueva debería utilizar los mismos colores en toda su comunicación para reforzar esa imagen de marca. Con lo cual, yo sí que esto os lo recomendaría encarecidamente, que os decidáis por uno de esos colores y que trabajéis ese logotipo. La palabra fisia es una palabra que realmente refleja muy bien el servicio que ofrecéis, pero por otro lado, al ser un nombre tan genérico, tenéis que trabajar muy, muy bien la estrategia. Porque hay muchas empresas de la competencia que pueden utilizar esa misma palabra y llegar a crear una cierta confusión. El logotipo me encanta. Me parece que esa persona corriendo esos trazos tan sencillos, da la sensación de una marca humana que tiene mucho movimiento y además que es, no sé, la sensación de movilidad, que además es una de las partes fundamentales de vuestro servicio. Con lo cual, de verdad, me encanta. Si nos centramos ya en lo que es la página web en sí, también es una página web que tiene una fotografía muy bonita, es muy usable, estéticamente nada que decir, preciosa y además os enfocáis muy bien a vuestro público objetivo. Lo tenéis muy diferenciado, lo que es el paciente en sí y lo que son los fisioterapeutas. Y además utilizáis los que llamamos en marketing los call to action, las llamadas a la acción, que hacen que la gente al presionar esos botones, pues ya consigan ver la oferta que vosotros tenéis. Por poner alguna pequeña puntualización, hay algún enlace que está roto. De hecho, uno de los que están rotos son la política de privacidad y los términos legales. Eso puede hacer que la experiencia del usuario, pues pueda no ser tan buena. Y además, al principio en la página web sale una etiqueta de sitio no seguro. Eso realmente es muy sencillo de solucionar con un certificado SSL. Y da la sensación, además, cuando nos acercamos a la página web al tener ese certificado, que es una página en la que podemos confiar y en la que podemos dejar nuestros datos. Si nos acercamos a las redes sociales, lo que sí que ocurre es que desde la página web nos lleva a las páginas de Facebook y de Instagram, que ahora mismo no tenéis y no estáis, me imagino que estaréis trabajándolas, con lo cual recomendaría que las quitarais de la página web. Y la que no aparece es la página de LinkedIn, que es la que habéis trabajado. Incluirla, quitar las otras dos, incluís la página de LinkedIn. Si nos centramos en LinkedIn, la verdad es que la descripción de vuestra empresa está muy bien hecha. Habéis puesto últimamente un vídeo en el que describís cómo se realiza, bueno, cómo es el servicio que ofrecéis. Y encima, pues habéis ganado un premio hace poco, que también lo habéis comunicado, con lo cual, pues, enhorabuena. Enhorabuena por ese premio y mucha suerte en este nuevo concurso, en los premios Junior. Muchas gracias, María del Pilar Alcalá, de Your Shoot List, miembro de ese club de marketing que nos ha ayudado esta noche, que creo que te ha dado muy buenos consejos, ¿eh, Miguel? Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, porque al final uno no sabe, ¿no?, que quiere tenerlo todo dispuesto, y a lo mejor es mejor ir poco a poco, ¿no?, como os pasa a vosotros, que es verdad que vosotros os habéis centrado mucho, sobre todo, en el lanzamiento de la aplicación, del producto, ¿no? Sí, totalmente. Somos una empresa de muy nueva creación y, bueno, estuvimos en una incubadora y sí que te recomendaban o asesoraban de que era importante salir rápido, conocer a tu cliente y sobre eso ir pivotando. Entonces, es cierto que estamos cambiando la página web, de hecho, ya la hemos cambiado, y recientemente, y nosotros trabajaremos sobre lo que nos ha comentado, no recuerdo el nombre de... María del Pilar. María del Pilar, porque es verdad que hay fallitos que hay que ir corrigiendo. Además, el nombre de Fisia es un nombre muy utilizado, ¿no? ¿Cómo eso se controla? Sí, sí, sí. Yo no sé si también los miembros de Juegos tienen algún conocimiento. ¿Cómo se hace uno diferenciar cuando hay tanta gente que se llama igual? Bueno, a ver, es que hay muchos elementos que habría que trabajar aquí y eso seguramente... María del Pilar, no te vayas. Es que se hubiese quedado aquí. Podría dar mucha más información, ¿no? En cualquier caso, no sé si es una marca registrada, no lo sé. En cualquier caso, muchas veces, es cierto que cuando ponemos el nombre a una empresa, nombre que debe ser primero registrado y aceptado por el registro mercantil, como tú muy bien sabes, si se pone es porque no está acogido. Pero sí que es cierto que hay muchos nombres que pueden ser muy parecidos. Sin este terreno, sí que puede ser un elemento de cierta confusión. Pero bueno, lo ha dicho ella mucho mejor que yo. Es verdad que luego acompaña de una imagen, de un logotipo, de un iconotipo, que es el tuyo, que es el que hace diferenciar al resto de las marcas, ¿no? Y es donde está un poco el punto fuerte de la diferenciación. Sobre todo, perdón, un problema que puedes tener a medio o largo plazo es que tú ahora estás pensando en el nombre de la empresa o en la divulgación a nivel un poco local. Pero como has comentado antes, si tienes una proyección a futuro un poco más extensa, deberías mirar qué hay a ese otro nivel donde te quieres mover. Porque te puedes encontrar, como bien dice Antonio, con que si quieres moverte tengas que cambiar el nombre. O añadirle un latiguillo, ¿no? O que te lo quiten. Fisia, perdón, ¿Fisia es nombre de empresa? No, la empresa es Fisia Digital, todo junto, Corp, ASL. Vale. No, porque siempre puedes poner una marca, es decir, diferenciar el nombre y la marca, ¿no? Puede ser una marca comercial que no es el nombre de la empresa y que, bueno, al final te puede diferenciar. Es cierto que en España, por la palabra fisio, fisia, es verdad que pueden salir a lo mejor clínicas de fisioterapia que quieran poner el nombre, pero yo quería la palabra IA, porque eso me da mucho juego y creo que puedo trabajarlo y creo que le puedo sacar mucho potencial a mi marca y es verdad que el logotipo me encantó porque es amigable, te da sensación de libertad, de movilidad, de salud. Entonces, bueno, eso fue un poco la... Pues quizás se debería resaltar esa separación del IA más en fisia. Y es verdad que sí que he mirado mucho a nivel mundial y es verdad que esa palabra fisia no hay ningún competidor ni ninguna empresa que la esté trabajando. Entonces, si voy a Estados Unidos con ponerle fisia health me podría valer. Es cierto que este tipo de... Esas cosas hay que tenerla en cuenta, a mí que sí, Miguel. En este tipo de marcas la IA siempre va en mayúscula, es lo que hace un poco diferente al resto de clínicas de fisio. Sí, lo podría separar, ponerlo en mayúscula tal vez, también resaltarlo, cambiarle el color, sí, sí. Que se identifique esa separación entre las dos partes que tú quieres... Fisio solo no te dice mucho la inteligencia artificial, pero si se separa un poco más claro la IA, seguramente sí. De aquí te sacamos datos, los nombres de la Turcia hace un ratito que te lo solucionamos todos. Vamos a hacer otro alto porque, bueno, estamos hablando de tecnología y estamos hablando de cómo Miguel Noa tiene esa visión de aplicar la tecnología a algo como es la salud, de esa manera tan innovadora. Pero bueno, nosotros también queremos hacer notar en nuestro espacio sobre Picasso una cuestión muy importante y es que la Casa Natal de Picasso, ese centro de exposición y también de documentación e investigación sobre la figura de Picasso es un centro que es muy innovador y que fue muy innovador en su momento porque su centro de documentación se digitalizó en una época en la que realmente todavía no existía ese proceso tan extendido a no ser que habláramos de grandes centros de exposición. Nos lo va a contar muchísimo mejor, si les parece, pues la responsable de esta área, que es Pilar Rodríguez. Vamos a escucharlo. En 1988 el Ayuntamiento de Málaga recupera la Casa Natal de Picasso para uso museístico y como institución de gestión cultural y desde nuestros inicios ya toda la mayoría de nuestros servicios estaban informatizados, lo cual era algo bastante innovador. Tanto la biblioteca como el centro de documentación empezaron a funcionar con todos sus gestores informáticos. Lógicamente hemos ido evolucionando conforme las tecnologías lo han hecho. La gran revolución evidentemente fue la incorporación de internet que ya nos permitió pues una apertura al mundo entero. Ya no era necesario venir a la Casa Natal a tener que consultar los fondos, sino que desde cualquier parte del mundo se podían consultar. Las nuevas tecnologías en los museos están incorporadas ya en todos los servicios, desde la compra de entrada, planificar tu visita, hasta las propias exposiciones inmersivas que podemos ver en muchos centros de arte. Y bueno, siempre recuerdo una anécdota muy curiosa en la que en 1992 nos visitó la familia Picasso casi en pleno porque vinieron a Málaga con motivo de la inauguración de la exposición Picasso Clásico. Entonces, bueno, pues aquí le enseñamos cuáles eran nuestros departamentos, el centro de documentación y en ese momento pues yo hice un acceso a la base de datos de prensa y ya tenía incorporada imagen. Estamos hablando de 1992. Entonces yo le dije, bueno, si utilizamos una palabra clave, por ejemplo, como guernica, nos van a dar el resultado tantos documentos, le das a intro y te aparecía el artículo de prensa como tal. Bueno, pues los Picasso, todos fascinados. ¡Wow! ¿Puedes hacerlo otra vez? Sí, sí, claro, guernica, pum. Y yo muchas veces pienso y digo, estas personas se acordarán de eso. Fíjate, algo que ya nos parece tan habitual y tan simple, pero oye, que lo hemos ido viviendo, ¿no? Pues poco a poco, así. Sí, claro. Hayan habido unas políticas municipales que hayan apostado por poner en valor ese origen de Picasso y hayan creado en torno a esa figura, a esa obra y a muchas cosas que giran en torno a Picasso, pues ese centro especial que es la Casa Natal, que a partir de ahí se han ido surgiendo muchas más cosas sobre Picasso en Málaga, pero que ese fue el germen, que no se nos olvide. Vamos ahora a seguir hablando de nuestro protagonista de esta noche, que es Miguel. Creo que tienen preguntas sobre cómo funciona la aplicación, cómo se accede, ¿no? Pues por favor, adelante, miembros del jurado. Ahora vamos a pasarnos de la inteligencia artificial a lo más material, se puede decir, o más humano. Básicamente, vosotros sois una pyme, una pequeña empresa, pero ¿cuáles son vuestros recursos humanos? ¿Con qué contáis vosotros a la hora de poner en marcha el proyecto? Bueno, actualmente, tanto mi socio como yo hemos invertido 15.000 euros cada uno de fondos propios, que han sido 30.000, con eso hemos financiado el desarrollo del producto mínimo viable. Actualmente, solo estamos él y yo en plantilla, estamos cerrando una ronda de inversión de 100.000 euros y también tenemos preconcebido un ENISA de otros 100.000 que nos permitirá ampliar la plantilla. Queremos ya penetrar en el mercado y además conseguir clientes reales, que inicialmente serán clínicas de fisioterapia, precisamente para conseguir fisios y pacientes que vayan nutriendo esos algoritmos que estamos entrenando con la Facultad de Informática de la Universidad de Málaga. Bueno, hemos invitado al público a que se descargue la aplicación, nosotros lo haríamos también, pero la aplicación en sí entiendo que no es útil si no tienes un fisio previo. Entonces me gustaría contarles un poquito cómo es el proceso. Vas primero al fisio, el fisio te atiende, te recomiendan la aplicación y a partir de ahí, ¿cómo es? En esta primera fase, evidentemente, siempre dependemos de que un fisio dé de alta al paciente para que este fisio en su portal de fisioterapeuta pueda crear los planes, los programas y enviarlos al paciente. Entonces el paciente necesita que su fisio de su clínica o su fisio de confianza lo dé de alta en la plataforma y automáticamente a él le va a llegar un email con su contraseña y con su nombre de usuario para que él pueda acceder a la aplicación. A futuro, cuando tengamos entrenados esos algoritmos, pues también nos planteamos que los pacientes se puedan dar de alta directamente y mandarles una batería de ejercicio siempre a nivel preventivo, a nivel preventivo con ejercicios básicos, pero que le puedan venir bien para mejorar un poquito su condición de salud y en el caso de que realmente el caso sea importante y él necesite de la figura de un fisio, incluso conectarlo con nuestra red de fisioterapeutas asociados a fisias. Y es una aplicación que hemos dicho que es gratuita, ¿verdad? La descarga es gratuita y después ya yo no me meto, yo no controlo el fisioterapeuta cuánto le quiere cobrar o no a su paciente, escucha de todo. Desde compañeros que entienden que por hacer ese plan digital y tener un seguimiento de su paciente pues le quieren cobrar a lo mejor una cuota mensual o regalárselo por cortesía o bien a lo mejor en el bono que le hacen un 10% pues no hacen un 10% y darle acceso a la aplicación. Eso lo enlazo con cuál es tu modelo de negocio. Es un B2B2C porque el cliente final es un paciente pero el suscriptor, el que me paga a mí como empresa, es la clínica de fisioterapia, el hospital o la mutua o la aseguradora. ¿Cómo veis? Entiendo que para la puesta en marcha del negocio y del modelo de actividad es fundamental la colaboración con la universidad, con este grupo de trabajo y tal. ¿Ese grupo de trabajo a futuro cómo se plantea? Es decir, ¿dependéis de la existencia del grupo de trabajo y de la universidad o habéis planteado otras alternativas? La colaboración es durante un año, ellos nos entregan un código en Python con un archivo desplegable que podemos incorporar en nuestra aplicación. Después, verdad que yo ya conozco un poco los números de los que estamos hablando y si obtengo financiación mi objetivo sería generar en fisia un equipo básico que también tenga capacidad en tecnología para ir trabajando y nunca perder de lado a la universidad porque creo que da un plus a la empresa. Y ya obtenga financiación o no que la seguiré peleando porque de fondos europeos viene mucho dinero en materia de inteligencia artificial, seguiré buscando ayudas para colaborar con ellos y también con fondos propios quiero seguir trabajando con ellos aunque cueste el dinero en la empresa porque confío en esa colaboración con la universidad. O sea que en vuestro modelo de negocio sí que contempláis a futuro una estructura de desarrollo a nivel de la tecnología IA. Eso es, el objetivo es incorporar, gracias con el conocimiento que me va a dar de esos perfiles tecnológicos con la universidad, incorporar en plantilla en fisia perfiles tecnológicos de inteligencia artificial y seguir colaborando con ellos porque a largo plazo creo que es muy interesante esa colaboración. ¿Dónde te podemos localizar? Actualmente, bueno, la sede social la puse en mi casa, no te voy a engañar. Bueno, así se empieza. Queremos localizar una oficina. Tengo un grande ejemplo en la historia. Por eso sí se empieza y hasta en garajes. No dudas que en la casa, pero bueno. Ya vamos subiendo el nivel. Pero bueno, mi ilusión sería, como te digo, ya hemos entrado en el mercado, seguir creciendo, tener financiación y tener una oficina en el parque tecnológico de aquí, de Málaga, porque creo que es el sitio en el que tenemos que estar. ¿Más preguntas? Vale. ¿Entre esos clientes de la segunda B, está la administración pública, están los hospitales públicos? Sí. De hecho, una de las colaboraciones que estamos haciendo, vamos a hacer un ensayo con el hospital público Costa de Sobre, Marbella. Queremos dotar al software de evidencia clínica, de forma que un posible cliente final sean a nivel público los hospitales. Claro, esto me genera una curiosidad. En teoría, esto debería mejorar y acelerar el proceso de atención de los fisioterapeutas a los pacientes, ¿no? Pero sí tenemos que empezar por que el paciente pase primero por él, por el fisioterapeuta. Aquí tenemos un escollo que no sé cómo eso se puede salvar. Primero lo que se tarda en darte la cinta y luego lo que se tarda en darte una rehabilitación. Pueden ser meses, ¿no? Entonces, ¿esta aplicación puede mejorar esos tiempos? Sí, seguro, porque además ten en cuenta que hoy día siempre tienes que pasar por un hospital para hacer cualquier cosa, aunque sea en la fase final de un tratamiento. El problema es que el número de fisios por la población que hay a nivel española es totalmente inferior a lo recomendable por la OMS. Entonces, claro, hay pacientes que es necesario que vayan al hospital o a la sala de fisioterapia porque tiene que haber una intervención directa del fisio, pero hay días que tú perfectamente podrías hacer en casa los ejercicios que el fisio te prescribe. Entonces, evidentemente, habría un montón de pacientes que en el día a día no necesitarían ir cinco días en semana al hospital, se me ocurre, al hospital Virgen de la Victoria, al clínico de Málaga, y evidentemente esa descarga del número de pacientes en las salas de fisioterapia permitiría atender a más población. De todas formas, creo que sería interesante que todos aquellos que se hayan descargado la aplicación durante el descanso y durante este tiempo tengan claro, para no crearse falsas expectativas, que realmente la aplicación no les va a ofrecer ahora mismo nada que no venga después de un profesional. Claro, no estamos hablando de que la aplicación sustituya a un profesional, por lo tanto no estamos hablando de que la tecnología esté quitando puestos de trabajo, que esto es muy importante. No, no es el objetivo. El objetivo es dotar a la fisioterapia y a la medicina rehabilitadora de herramientas que le permitan un control efectivo de sus pacientes y poder atender a más población gracias a ese ahorro de tiempo que nos permite esta inteligencia artificial. Pero nunca va a ser autónoma de forma que elimine la figura de un médico o de un fisio, porque yo incluso lo veo peligroso que ocurra eso. Claro. Última pregunta, por favor. Bueno, conocerte, yo creo que has dicho que o vas a mejorar las redes sociales, pero ¿alguna otra cosa más que tú veas que se puede hacer? Pues mira, nuestro objetivo ahora mismo es ir, como no existe nada de esto, evidentemente es mejorar las redes sociales y mejorar la página web, porque es una forma de hacer visibilidad la empresa al resto del mundo. Y sobre todo estamos muy centrados en el desarrollo y en el estudio de esa inteligencia artificial, porque actualmente, también lo comentaba aquí en un vídeo, únicamente se está aplicando en todo el mundo con pacientes músculo esquelético, que son esos, pacientes con dolor de cuello, pacientes con dolor lumbar, de rodilla o de hombro. Pero hay muchísimas más líneas de salud que están desatendidas, neurología, cardiología, pacientes con enfermedades metabólicas, pacientes pediátricos, o pacientes con patología renal. Hay muchísimas patologías que se vienen a la cabeza en las que no hay nada de esto. Entonces por detrás también hay un desarrollo y una visión muy importante de IMADD en la que vamos a ir validando y estudiando en qué verticales tiene sentido y ir trabajando esa inteligencia artificial en tantas verticales como tenga sentido y sea necesario para la población. Pues enhorabuena Miguel, porque tiene muy buena pinta, la verdad. Ojalá que tengáis mucho éxito en este recorrido y sobre todo contéis con muchos cómplices, porque al final el objetivo es bonito, es poder mejorar la salud de la gente y darle acceso a esos privilegios. Gracias, señores del jurado, trasladenle a sus compañeras y compañeros mis felicitaciones y creo que hablo también en nombre de Linfe, que es el organizador de este programa, por esta edición, que creo que ha sido una edición muy bonita, para mí lo ha sido. Y difícil. Y difícil, pero eso todavía está por ver. Es verdad, todos los años decimos lo mismo, pero siempre es más difícil cada año. Es que queda el ratito malo ese, de tomar esa decisión, pero yo creo que hagamos lo que hagamos, o en este caso haga lo que haga el jurado, va a ser siempre bueno para Málaga y va a ser siempre bueno para el emprendimiento. Para mí ha sido un placer volver a compartir de nuevo esta experiencia con toda la familia de Linfe y del premio Junior. Y bueno, la suerte está echada, señoras y señores. Voten por sus concursantes favoritos, tienen esos enlaces disponibles en las redes sociales del Linfe, donde pueden ustedes votar por cualquiera de ellos. Y bueno, pues su voto puede en un momento determinado ser determinante, porque es un voto solo frente al resto del jurado, pero si hay un empate, quién sabe. Ha sido un placer, de nuevo. Nos veremos, pero ya será en este teatro Echecaray, en esta gran gala. Aunque bueno, les tengo una sorpresa preparada la semana que viene, por si no se acuerdan de las empresas. Haremos un pequeño resumen. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!